Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo un pequeño decorado de uñas de sirenita, según yo, chicas. Otra vez me agarraron las prisas, mis niñas, y voy a hacer un decorado el más fácil de este universo, chicas. Perdón, perdón. Pero bueno, vamos a iniciar, chicas. Bueno, mis niñas, usé como base y mis manos se ven negras, chicas, como si tuviese pintura. No sé por qué, pero no. Aquí no están así. Parece que tuviera pintura como si tuviera un spray, no sé, se ven horribles. Bueno, chicas, usé como base este esmalte, que es el tono Ultra Gold de la línea Olivo, de los de Arabella. Y voy a usar este para decorarme solamente una uña, chicas. Este es el tono Fresher, igual de la línea Olivo. Y con la ayuda de un dotting voy a hacerme el decorado, chicas. Voy a utilizar este que tenga la punta más finita que sea posible, chicas. Y voy a empezar a hacer como unas escamas, chicas, unas escamitas. Ay, perdón, chicas, solamente eso voy a hacer. Y nada más voy a hacer como tipo así como, pues, curvitas, nada más, chicas. Traten de que sea el dotting más finito que tengan, mis niñas, porque yo no tengo otro más fino. Este está muy demasiado grueso. No me gusta. Está muy, muy, muy grueso. Y no me permite hacer bien las escamitas. Así es que sea el más, más, más delgadito, más finito que tengan. Ok, mis chicas. Ya. Eso es todo, chicas. Eso es todo. Ahora vamos en otra uña para que no se vea tan de plano una. Es el tono fresher que estoy poniendo aquí, mis niñas. Ok. Ajá. Es como unas M's, ¿no? Así nada más, chicas, así nada más, así. Ok, mis niñas, bueno. Eso es todo, chicas. Ok. Ahora voy a hacerlo en las otras uñas. Ok, mis niñas, pues ya me puse en el otro también, me hice según yo. Bueno. Ahora voy a usar como top coat este, igual de Arabella. Esa vez les dije de abón, Amoret de abón. Es Amoret de Arabella, chicas. Es un encapsulador de Arabella. Y voy a darle toquecitos. Híjole, este sí se me cayó. Tomé bastante. Igual así nada más para que, este, pues me dure un poquito más mi decorado, según yo. Decorado. Bueno. Ahí está. En todas las uñas, de paso. Ahora en el otro. Perdón, chicas, en la otra. Y ahí está mi decorado de un sirenita. Bueno, más o menos, chicas, como si fuera una sirenita. Porque voy a hacer un maquillaje de sirena. Más o menos. O sea, mis niñas no vayan a creer que, pues, es un tutorial y eso así. Necesito ayuda de alguien que me grabe para que yo pueda hacerlo bien, chicas. Porque no me estoy viendo. O sea, estoy tratando de ver desde la cámara aquí arriba. No me gusta cómo, no sé cómo acomodarme, chicas, para hacer uñas definitivamente. Necesito que alguien me grabe, creo. Bueno, mis niñas, nos vemos en un próximo videíto. Porque voy a hacer ahora el maquillaje. Bye.